Para nosotros, contentamiento de tener al licenciado Jamevri con nosotros, Herrera, en esta mañana. Para hablar con él, podemos hablar de diferentes temas. Podemos hablar de política, podemos hablar de temas sociales, podemos hablar... Es un activo, podemos hablar de docencia, en términos generales. Gracias de verdad por estar con nosotros en la mañana de hoy. Y el punto de partida, yo pienso que hay temas que como docente y como un patrocinador de eventos sociales, la medida de la Junta Central Electoral de ensanchar el espacio de 16 a 12 años, y de forma excepcional para aquellas niñas embarazadas de 9 años, ¿Cuál es tu punto de vista? Ya vimos que una CIF se identificó con... Una CIF, perdón, se identificó con la resolución de la Junta Central Electoral. Sin embargo, el CONADI decía que no fue consultada. ¿Cuál es tu concepción o punto de vista de esta resolución frente a esta resolución? Así es, Ramón, pero antes no vamos a dar los buenos días. Vamos a dar los buenos días, buenos días. Bueno, ya, tú la díselo, buenos días, por Dios. Ya fue ya, yo no sé qué era online. Yo creo que para mí es un placer estar aquí con ustedes. Se han convertido en un toque de queda en todas las mañanas en esta gran provincia de Santo Domingo y en el resto del país. Y para mí constituye un placer compartir con comunicadores con ustedes. Ya tengo una larga data de amistad con Jacobo Colón, con Ramón, que me une a un vínculo primario de amistad. Y creo que a partir de este momento también con ustedes dos. Así que le agradezco la invitación. Mira, lo que plantea Ramón sobre el componente de la nueva disposición de la emisión de una identidad, de un carneto, para personas menores de edad, estamos hablando de 12 años. Ustedes recuerdan que ya la Junta había modificado que dentro del acta de nacimiento de cada niño o niña que nace en la República Dominicana, se le pone una identidad de nacimiento. Regularmente mi atenecimiento, la mía, no tiene un número de cédula, sino que te la otorgaban una vez tu cumplida mayoría de edad y iba a sacar una cédula de identidad, una numeración. Prácticamente todo el mundo tiene una cédula de declaración. Lo que está haciendo la Junta en una disposición es de entregar simplemente en un carnet. O sea, eso no tiene ningún tipo de problemática a futuro. Lo que sí me preocupa es que la sociedad dominicana siga cultivando en términos de adultos una etapa tan inocente como la niñez. Yo creo que cada etapa tiene su momento. A través de la comunicación 2.0, la plataforma, el Internet de las Cosas, la información convertida en web, le ha abierto la mente a la sociedad, no solamente dominicana, sino mundial. Ya cualquier niño de dos años, de tres años, ya tiene las capacidades motoras y motrices de abrir un celular. Y navegan y tú lo ves como mueven el dedo con la tecla del touch. Ya nacen con esa tecnología. Y cuando tienen acceso a la tecnología, entonces tienen acceso a la información. Entonces, eso es lo que ha provocado la apertura de un conocimiento que muchas veces no es filtrado. Y al no ser filtrado, entonces ese segmento poblacional puede tener lamentablemente una inversión de valores en su formación. Esa es la principal problemática de esto, pero eso no determina nada. ¿Pero no crees tú, Janel, que esto puede tener un impacto en la sociedad, que el joven, la jovencita, quiera hacerse adulto? Porque en la edad de la adolescencia que está, quizás hacerse adulto antes de, o que ya tiene una célula. Y que ahí entra mucho la interpretación. Ahí entra mucho la interpretación. Y yo creo que en cada información que se vende en una sociedad, la gente lo interpreta de forma diferente. Eso somos todos de sociología. ¿Usted tiene un color también para diferenciar? Claro que sí. Si dentro de su familia, si usted tiene una niña que anda o sea, y usted la ha formado en valores, está estudiando, tiene una regla para doirse, una regla para levantarse, tiene una regla para convivir dentro de su hogar, esa célula no le va a cambiar su naturaleza. Ahora, si usted tiene una niña que en la calle tiene papá, no tiene mamá, es una familia disfuncional, tampoco la ausencia del carnet le va a provocar una vida honesta. No sé si me entiende. O sea, eso no determina. Lo que sí yo pienso es que la sociedad dominicana tiene necesariamente que unificar valores en conjunto para poder, para esta sociedad, por ejemplo, el clube. Porque la descomposición social aquí es progresiva. Y no es progresiva porque somos dominicanos. Es progresiva porque el mundo, todos los días, tiene menos valores y la prontitud con que vivimos ha hecho que las cosas sean de menor valor. Esa es mi posición. No se nos determina. Hay mucha gente que ven fantasmas, que hay un proyecto internacional, que quieren destruir la niñez. No, no. Yo no quiero ver fantasmas. Simplemente una disposición que en términos muy personales, no profesionales, yo no la comparto. No la comparto. Pero tampoco le veo nada de mal. Y creo que si la disposición está ahí, lo que tenemos es que salga. No la comparto porque, repito, la sociedad dominicana todavía, nosotros hemos brincado una etapa de los valores sociales. Cuando yo era niño, y me imagino que usted está bien, el comportamiento que había entre un estudiante y un profesor era totalmente diferente de la otra. Era imposible que mi padre y mi madre tuvieran una visita en mi casa y que yo le pasara por el tren. Fue una educación que no se detenía. Me detenía, me detenía, todavía me detengo. Pero ya esto no existe. Entonces, esa descomposición, qué responsabilidad, déjeme decirle, de la clase política de la sociedad dominicana como eje de trazar la política pública de un estado. Nosotros hemos ido degradando la actividad política y, en consecuencia, también se han degradado los valores sociales. Por eso no estoy de acuerdo. Porque hace falta algunos componentes que debemos de arreglar urgentemente. Pasando a otro tema, Janelle. Te escuchamos, Jacobo. El senador Antonio Taveras Guzmán, de la provincia de Santo Domingo. El senador Eduardo Estrella, de Santiago. Y en el día de ayer, la senadora del Distrito Nacional, Farideh Raful. Por un asunto hasta de la presión social, se vieron, o en el caso de Farideh, se vieron la obligación de renunciar al llamado barrilito. El fondo especial que se le da a los senadores. Antonio Marte, en el día de ayer, declaró lo siguiente. A esos senadores que dejaron el dinero del barrilito, dénmelo a mí. Para yo entregárselo a la gente pobre de mi provincia, Santiago Rodríguez. Que hay demasiada gente que lo necesita en mi provincia. Porque cada vez que se muere una gente, va a donde mí. Cada vez que alguien se enferma, va a donde mí. En mi provincia no hay una ambulancia, ni siquiera en Santiago Rodríguez. Y yo tengo que comprarle, dice él. Cuando se muere alguien, dale la caja y compranle un saco de arroz. Y compranle hasta media, una vaca, para que hagan los nueve días, dice él. Por lo tanto, ese dinero yo lo necesito. Dénmelo a mí. ¿Qué tú crees del barrilito? Y de esta posición de los senadores y de Antonio Marte por Santiago Rodríguez. Oye, el contenido que le cargaste a esa pregunta casi me da la respuesta. En fin, adelante, Anelio. Era el partido de la liberación dominicana en el pragmatismo político heredado de Balaguer. Porque hay que decir que la escuela dominicana está conductualmente amarrada desde Buenaventura Báez, Rafael Llorida Trujillo y Balaguer. Y después los presidentes por Trujillo, todos, con su gran mayoría, han arropado la escuela de Balaguer y no la escuela de Bosco y de José Francisco Peña Gómez. Pero ese clientelismo propio de la sociedad dominicana no es una función del leislador. El leislador no está para hacer planes sociales. Está para fiscalizar los planes sociales. Para hacer las... En ese entonces, en ese momento, quizás, el partido de la liberación dominicana activó este programa que le llaman maldito, que no es más que una cuota por cantidad de habitantes para la búsqueda sociales. En la entrada, el proyecto no es malo. Lo malo está en la transparencia de los fondos. ¿Cómo se han analizado? ¿Cómo se han analizado? Porque cuando una persona en una base social se dirige hacia donde un diputado, una senadora, un alcalde, está conectando con el primer calón del poder, es imposible ver el presidente de la república. Y con la forma como se manejan los funcionarios públicos de este gobierno, del gobierno pasado y del antepasado, es mucho peor. Aquí hay funcionarios que es más difícil ver lo que el presidente de la república. Entonces, la gente tiene, el senador, en el diputado, un acceso directo de resolver algunos temas. Es cierto que hay personas que mueren por una pastilla de 200 veces y que el senador se la da. Ahora, el senador no está para las redes sociales. Yo nunca estuve de acuerdo con este llamado barrilito. ¿Por qué? Porque la mayoría de los legisladores lo usaban a discrecionalidad. Y lamentablemente, cuando tú tienes un manero de un millón de pesos, un millón quinientos mil, dos millones de pesos mensuales, para repartirlo a discreción, regularmente, tú lo haces con tu parcela. No con la sociedad. Si te llegan 20 balones, Baloceto, Marca Morte, Jacobo, Ramón, usted se le entrega a los 20 dirigentes clubísticos de su preferencia. No a lo que lo necesitan, sino a lo que te lisonjean. Porque, repito, tenemos un espíritu de Trujillo en la sociedad dominicana donde todo se tiene que aplaudir y todo se da en favor de alguien. Y yo estoy de acuerdo con esa posición, lo lamentable. Y qué bueno que Faridera fuera rectificado, porque se vio muy mal que durante un proceso de campaña, tú tengas un discurso y en el ejercicio lo justifique. Eso no puede justificarse. El Partido Revolucionario Moderno tiene una gran oportunidad para reivindicar su campaña, su discurso de oposición, y mediante ley, entonces, anular de una vez y por todas esos fondos. Lo que ellos pudieran hacer es contemplar en el Senado esos fondos, cambiarle el nombre, porque hay muchos tecnicismos de redireccionar, cambiar esos elementos y construir dentro de la plataforma de entrada y de los diputados un capítulo social macro que no maneje los fondos, pero que sí pueda ser un auxilio inmediato de la sociedad en cada democracia. Porque realmente los diputados y senadores, cuando lo hacen bien, son una puerta de oxígeno a una sociedad que todos los días necesita mayor... Bueno, Jacobo hizo una propuesta aquí en estos días, cuando ocupábamos ese tema, la recuerdo muy bien, que lo que debe de hacerse es que puede seguir, pero cambiando, como bien tu señal, que fuera el Congreso, que tuviera el diseño y no el legislador, intuito persona. Así es, Jacobo era, más o menos. Creo que fue Ramón Valdés, para... Fui yo que la planteó, fui yo que planteé, pero fue eso mismo. Creo que fue Ramón el que planteó, yo estaba en contra de esa Ramón Valdés, fue lo contrario. Claro, yo planteaba, ese mismo planteamiento que establece Janeori, Janeori Ferreira, es lo que yo planteo, la modificación del capítulo y hacerlo de forma institucional por ese elemento. Primero porque crea una competencia desleal el legislador frente a los que aspiran en su propia organización política. Pero, a partir de la necesidad que hay social, pudiera el primer poder del Estado manejar un capítulo especial para auxiliar socialmente a desmarcaciones deprimidas como las hay. Pero no manejar la intuita persona, ese mismo planteamiento se fue un asunto de elaborar. Pero yo creo, Ramón, y demás amigos, que también las cosas no pueden ser de golpe. Las decisiones no pueden tomarse de golpe. No puede ser una actitud populista, que yo me lo soñé. Eso debe ser un plan, hasta para desmontar algo que sea impopular. Debe ser planificado. Nosotros no podemos seguir en una sociedad improvisada. Hasta para desmontar el Madridito, debe ser un plan. ¿Cómo se va a montar? El Congreso hace un pacto político. Hoy PLD es minoría en el Congreso. Es un pacto político de las fuerzas. Las fuerzas del pueblo, el PLD. Y dice, en el año 2021, nosotros vamos a eliminar el plan. Tenemos tres meses para desmontar. Mientras tanto, el legislador ya se programa y sabe que a partir del año que viene, o a mediados del año que viene, no va a contar con esos fondos. Y va a tener otra salida a sus necesidades. Además, añadiendole a eso, no podía ser bueno durante 20 años, manejándolo a discreción, sin transparencia. Y ahora malo, de golpe y por raso. O sea, definitivamente tú te das cuenta que es una acción politiquera el querer también raerlo, sin realizar, como tú bien señalas, incorrectamente enfoca, sin que sea producto de un plan y de una operación. Jacobo, inclusive, que es un defensor del barrilito, dice, miren, a quien le van a echar las maldiciones, es al legislador que antes tenía con qué soporrer la ayuda, que la receta, que la silla de ruedas, que la operación. Y ahora, cuando apuntan a él, inclusive la desaparición de él. Pero hay un componente, Ramón, un componente que yo quiero señalar. Y es que quien monta la agenda del desmonte del barrilito, o de los fondos sobre ayuda social regularmente, son personas vinculadas a la sociedad civil. Sí. ¿Y quiénes son los que están vinculados a la sociedad civil en la política? Los que tienen un auxilio directo del empresariado. El legislador político, el cuadro político formado en la estructura política, que no tiene auxilio de empresarios, que no tiene ayuda de nadie, no quiere desprenderse del barrilito, porque realmente él tiene una necesidad. Porque es muy fácil también para mí, quiero ser lo más equilibrado posible. Repito, no estoy de acuerdo con eso. Y bueno, es muy fácil para mí venir aquí a televisión y decir... Yo no quiero el barrilito, pero tengo dos empresarios que todos los meses me meten 3 millones de pesos. Una ayuda de 3 millones de pesos. Yo tengo 3 millones de pesos. Entonces, mi barrilito personal, yo no lo desmonto. Yo desmonto el público. No se creo en la dádiva. Debe ser un asunto más profundo. Porque regularmente el que desmonte el barrilito, es porque tiene un auxilio propio o circunstancial de gente que lo ayuda. Entonces, hay un enfrentamiento, la sociedad tiene que darse cuenta, entre una clase política degradada y un empresariado metido a políticos, fortalecido. Además... No, yo iba a decir, iba a contar yo que, además, normalmente, normalmente, los que se están oponiendo al barrilito, y creo que hay que darle, Janil, ponerle mucha atención a lo que tú dijiste. Porque yo mismo me sorprendí. ¿Quiénes se oponen? Los que tienen recursos. Los que le entran recursos por otra vía. Porque, además, señores, los riferos, que lo hemos criticado tanto, los narcotraficantes, van a ir en desventaja con relación a un diputado que sí es político, y que se puede un poco competir con ellos, cuando, gracias al bendito barrilito, eso es, es un mal necesario. Eso es lo que llaman males necesarios. Porque en cualquier sector, a quien se le exige al diputado, proviene un traficante a resolver en el sector de los minas y de los trebrazos, y a mandar gente al médico a comprar caja. Entonces, ese va a ser el candidato que le va a ganar al diputado. Y va a ser lo que nosotros siempre decíamos, que el rifero llegaba y tumbaba a todo el mundo. Entonces, vamos a quitar una cosa, pero ¿qué vamos a dejarle a la población cuando vengan los narcos, y cuando vengan esa gente que tiene dinero oscuro, fruto del lavado de activos, fruto de la misma corrupción estatal, y fruto de la rifa? O sea, que también los políticos van a tener que escondernos todos, porque el barrilito crea una desigualdad, pero luego la gente seria. La gente seria en política, todos los días le quedan en un espacio. Los honestos, en la política dominicana, todos los días le quedan en un espacio. En cualquier convención interna de un partido político, si usted tiene años militando en el partido, la gente seria de la sociedad dominicana, dentro de un partido, todos los días le quedan en un espacio. En todo lo mismo de la sociedad también. Pero quiero enfocarme en la política, porque no quiero hablar de lo otro, pero en la política, yo creo muy en una teoría que practico, y eso lo saben mis amigos a Coby, que es la labor social colectiva. Muchos amigos me dicen, ¿Y cómo tú lo haces? Yo lo hago muy fácil. Usted no tiene que tener grandes riquezas para ayudar. Si yo me gano una asesoría de marketing, de fijación de precios, algún empresario, 100 mil pesos, 50 mil pesos, yo tengo contemplado dentro de mi génesis, sacar una porción de eso, no como diezmo, no como cooperación social. Si yo me gano 50 mil pesos, yo puedo sacar cinco. Por mi naturaleza, exacto. Y yo compro dos bolas de balucesto, la compro de las mejores, de la molte, que curen. Y yo me paro en cualquier club deportivo, en Cancino Segundo, que estamos solicitando un techado para ellos, en la mirada. Y veo, sin prometerlo, veo que los jóvenes, todos los días a las cuatro de la tarde, van a hacer una liga. Pero la bola con lo que ellos juegan, está en ello, no sirve. Sin prometérselo, sin anunciarlo, yo le digo, vengan acá, denme en esa bola, y rego la nueva, en el mismo acto. ¿Qué me dicen ellos? ¿Quién tú eres? ¿A qué tú aspiras? Porque duramente identifican que es que tú quieres. Y yo no aspiro a nada, a lo que aspiro a que ustedes sigan jugando, y que tengan una mejor condición social. Eso es un componente político. La política no puede ser venir a televisión, o hablar en los locales del partido, no importa cómo se llame el partido. discurso bonito, cuando usted no tiene ninguna la web social colectiva, los políticos tienen que validarse con el pueblo, con la junta de vecinos, con la ONG, con la iglesia, con los clubes, con las salas de casa, tiene que hacer algo en la sociedad. Entonces, lo del barrilito, cualquier ayuda, a poco tiene toda la razón. Aquí, para que un banquero, un empresario, o cualquier, vinculado a la actividad económica, pierda, una convención, en un partido, tiene que ser muy malo. Porque regularmente, están entre los más votados. Porque entonces viene, el dirigente político, que también está, con un cáncer social, el dame lo mío, cuánto hay para mí, conmigo nadie ha hablado, estamos reunidos, los mismos votos que se ven. No es más que eso. Los dirigentes se van a mercadear, y se contabilizan, como una yuca, como una papa. Conmigo nadie ha hablado, y regularmente se coba, y le saca, y ustedes lo saben, le saca, la, la, el carro que está dañado, el motor que está fundido, el plato, y tú sabes que yo tengo una hija en la universidad, que necesito tanto, y se contabiliza. Ahora, yo me pregunto, una gente, que se dedica a la política, per se, que sea profesional, que se dedique, como ustedes, a los medios de comunicación, tiene fortuna para comprar candidaturas, o para sostenerla. No. Entonces, ¿qué va a pasar? No va a participar. Y por eso, el Congreso Nacional, tiene mucha gente, de mucha luz, y la gran mayoría, pero también, hace tiempo que el Congreso, hace tiempo que los ayuntamientos, que las capitulares, tienen un alto componente, de personas antisociales, que solamente han llegado, por el dinero, de todos los partidos, a todos los viviendes. Y eso, es un cáncer, que nos va a afectar, más temprano que tal. Sí, así es, pienso que es. Mira, nos están pidiendo la pausa, vamos a ir, con permiso, a una breve, breve pausa, y ya. ¿qué?